Música Pues en esta época pre-navideña queremos viajar y lo hacemos con María Dobarro y su sección, su querido mundo, que hoy nos va a llevar a Nueva York de nuevo. María, buenas noches. Hola, buenas noches. María Conchelag. Un poquito, pero contenta, contenta de estar aquí, feliz. Bueno, pues viajamos hoy con María Dobarro y lo hacemos a la quinta avenida de Nueva York. Bueno, la quinta avenida constituye un símbolo de la ciudad de Nueva York y su recorrido es indispensable para poder conocer y vivir su atmósfera. Nace en Washington Square Park y se extiende hasta Harlem. En su trayectoria divide la ciudad en dos y en ella se encuentran muchos de las tiendas, los edificios más emblemáticos de la ciudad. María, ¿qué edificios destacarías de esta zona? Pues mira, voy a empezar por lo que se considera de Merras Cacielos de Manhattan, que está situado en la altura de la calle 22, en los primeros tramos de la quinta avenida. Este edificio se llamaba Fuller Building y, bueno, se terminó de construir en 1902 y hasta 1909 se le consideró el edificio más alto del mundo, con sus 22 plantas. Pero realmente lo más interesante de este edificio no es su altura, sino su forma triangular, que viene determinada por su ubicación en la confluencia de la calle Brozo y con la venta avenida. Especialmente esta similitud con una plancha que le hace que tenga la parte más estrecha, durante solamente unos 80 centímetros, lo que ha llevado a los neoyorquinos a batizarla como el Flight Iron Building. Un poquito más arriba, siguiendo a la izquierda de la quinta avenida, a la altura de calle 33, 34, en el antiguo solar ocupaba el hotel Waldorf Astoria, se encuentra el Empire State Building. Es un impresionante rascacielos, que durante décadas fue considerado el edificio más alto del mundo y el paradigma de rascacielos. Tiene algunos toques de estilo Art Decon y se comenzó a construir en 1930, justo después de la caída de la bolsa del hundimiento de la bolsa de Nueva York. Y se finalizó en 1931, debido fundamentalmente a que en la construcción se emplearon muchos elementos prefabricados. Estaba destinado, bueno, de hecho está destinado a oficinas, a la caída de oficinas, pero inicialmente la caída fue muy difícil y los neoyorquinos a batizarla con el nombre del Anti-State Building, es decir, el rascacielos vacío. Tiene 86 plantas, más una torre con 16, que estaba destinada a la sujeción de dirigibles, aunque con esta finalidad solamente se utilizó en dos ocasiones. Dispone de dos miradores, uno en la planta 86 y otro en la planta 102, de la 86 al aire libre y de la 102 a cristalado. Y, bueno, de estos miradores, pues la verdad es que las vistas que se disfrutan son fantásticas, las vistas panorámicas han sido increíbles. En 1945, y debido a la densa niebla, un bombardero B-25 de las fuerzas de Estados Unidos colisionó con la planta 39, ocasionando el fallecimiento de 14 personas. Sin embargo, la estructura del edificio resistió perfectamente. Desde 1936, las últimas plantas, las 30 últimas plantas, se iluminan con colores que celebran días festivos o conmemoraciones especiales. Por ejemplo, el día de San Valentín, pues el color que se emplea es el rojo y el rosa. El día de San Patricio es el verde, naranja y blanco, etc. Por otra parte, también ha sido este rescate de los estrellas de muchísimas películas. Películas como la mítica King Kong, Tú y yo, Manhattan, Annie Hall, New York, New York, algo para recordar. Y también la famosa cuando Harry encontró a Sally. Siguiendo por la quinta avenida y el mismo margen izquierdo, a la altura calle 42, nos vamos a encontrar con un edificio impresionante, de mármol blanco, con una hermosa escalinata, flanqueada por dos leones, y es un edificio además de estilo bouchard. Este edificio acoge a la biblioteca pública de la ciudad de Nueva York. Esta biblioteca nació por la fusión de dos bibliotecas privadas, la de la familia Astor y la del heredero inmobiliario Lenos. Y hoy día es de las bibliotecas más importantes del mundo. En su fondo contiene millones de libros, de obras, no solamente libros, sino también manuscritos, periódicos, fotografías, etc. Una de las características que estaba tan bien clasificado, o sea, tan precisa clasificación de sus libros, que se podían conseguir con una rapidez increíble, incluso en minutos, incluso, ya digo, antes de que existiese la informática. María, ¿y dónde está situada la zona comercial? Pues mira, a partir de las calles 51 y 59, se concentra la zona comercial más exclusiva de la ciudad, y a partir de la calle 51, las tiendas, las grandes y más de la moda, suceden a ambos lados de forma actualmente ininterrumpida. Por ejemplo, tenemos entre las calles 51 y 52, la tienda de Versace, que era el antiguo edificio de la familia Vanderbilt. En la esquina de la 52 con la 5ª avenida está Cartier, en la esquina de la 53 con la 5ª avenida está Roles, entre la 53 y la 54 está Gucci, en la esquina de la 55 Dior, en la esquina de la 56 Armani, y en la esquina de la 57 Tiffany's. De todas estas tiendas, mi favorita es la tienda de Armani. La tienda de Armani fue diseñada por Doriana y Maximiliano Fussas. Se parte la idea de un espacio único y la sala de exposiciones se desarrolla en cuatro niveles, interrelacionados por una escalera y constituye el verdadero núcleo del proyecto. Esta escalera, que tiene una estructura de acero revestida de material plástico, adopta la forma de un torbellino y aporta a todo el conjunto un gran dinamismo. En la cuarta planta, además de esta tienda, se encuentra un restaurante, en el que además tiene unas vistas espléndidas de la 5ª avenida y de la esquina de Central Park. Yo, aparte de recomendar este restaurante, que está francamente muy bien, también aconsejaría dos restaurantes más en la zona. Uno es el Rousse Tomate, que es un restaurante de comida americana, ecológica, y que está situado en la calle 60, entre la Maris y la 5ª, que además tiene una silla Michelin, y un precio muy razonable para su nivel. Y luego también un sitio que me parece muy interesante para comer es la planta baja del Hotel Plaza, donde existe multitud de restaurantes y de tiendas de alimentación, donde se puede comer perfectamente bien por poco dinero, y además con un ambiente sumamente rodable como es el ambiente del Hotel Plaza. ¿Y cómo es la 5ª avenida, María, en su tramo superior? Pues mira, a partir de la 59, la 5ª avenida deja de ser una calle comercial y se convierte en una calle residencial de lujo. Después de la inauguración de Central Park en 1876, todas las grandes familias neoyorquinas que ya vivían en la 5ª avenida, pero en números inferiores, pues trasladaron a la zona, a la este del Central Park, y construyeron allí sus palacetes, los Vanderbilt, los Forbes, los Astor, los Rockefeller. Y bueno, entonces digamos que la calle fue adquiriendo el cate que tiene ahora, que es un barrio de lujo súper exclusivo, por supuesto. Hay un tramo de esta zona a la que se le llama la Villa de los Museos, la Milla de los Museos, porque en ella se encuentra, o sea, concentra en este tramo, algunos de los museos más grandes y más importantes de la ciudad. Por ejemplo, encontramos en el número de la calle 70 un museo que es la colección Frick, que está ubicado en una casa de estilo gozar, con jardín, realmente imponente la casa, que se ha conservado en su estructura, con sus habitaciones, con los muebles que usaba la familia de Frick, Frick era un magnate del acero, y la colección es además completísima, él la adquirió después de la Primera Guerra Mundial, y bueno, lo que tiene la colección es que no se muestra de la forma cronológica, sino siguiendo el gusto del propietario de la casa, es decir, como él tenía los cuadros. Pero realmente es una colección muy interesante para visitar, y además también nos permite ver este museo y conocer cómo vivían las grandes fortunas americanas. A la altura de la calle 82, pues también se encuentra un museo, es el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, que fue inaugurado en 1880, y que nació por la generosidad de un grupo de artistas y un grupo de filántropos que crean cuestión de institución que pudiese realizar con los museos europeos. Hoy contiene la colección de arte más grande del mundo occidental, y está recogida en cinco colecciones, este gran fondo, que es la primera colección, es la colección del mundo antiguo, que tendría Grecia, Roma y Egipto, la segunda colección es el mundo primitivo, la tercera es el mundo medieval, la cuarta es la pintura americana, y la quinta es la pintura europea. Y además tiene unas salas que son la sala de China, la sala de África, la sala de Sebo Oriente y la sala del Islam. Si además nos atrevemos a salir a una terraza que está situada en el ala de la parte de arte contemporáneo, y que esta terraza es siempre repleta de esculturas que además varían cada año, podemos disfrutar de una de las vistas más bonitas de Central Park. Un poquito más arriba, ya a la altura de la calle 88, pues también se encuentra otro museo, que es el Guggenheim. El Guggenheim que fue diseñado por Wright, el arquitecto americano, y que fue inaugurado en 1959. Es uno de los museos más cómodos y mejor planificados que existen. Luego de traspasar el magnífico vestíbulo, pues ascendemos por el ascensor a la última planta, y luego descendemos por una rampa en la que se van mostrando las exposiciones monográficas, siempre vanguardistas y originales. La colección permanente de arte que tiene el museo se encuentra en unas salas anesas, a la rampa, y es interesantísima porque ya tienes cuadros de Van Gogh, hay cuadros de Chagall, de Kandinsky, y cuadros también de la tapa azul de Picasso. Por cierto, está uno de mis cuadros favoritos, que es la mujer planchando. Al finalizar de los museos, vamos a reponer fuerzas un poquito más atrás, vamos a ver atrás, a calle 86, ahí hay un café que se llama el Café Savansky, que es como una delegación de Viena, Nueva York. Es un café vianés precioso, donde podemos tomar un magnífico goulash, tomar una tata saja, o simplemente disfrutar de los cuadros que están en el Museo Neso al Café, entre los cuales hay uno maravilloso de Gustav Flynn. Bueno, pues yo ya tengo ganas de estar allí, yo ya me veía en la quinta avenida, María. Veremos la próxima semana, que ya es nuestro especial de Navidad, con que nos sorprendes, ya que esta temporada estás por aquí, no viajas tanto, a ver con qué nos sorprendes. Muchísimas gracias por habernos llevado otra vez a Nueva York. Y nosotros nos vamos ya con la mesa de sociedad y lo hacemos de la mano de una de nuestras elegantes, que días atrás celebró el noveno aniversario de su negocio, es Catusia Platero, y ella nos trae estas imágenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues yo voy a empezar mandando un beso muy grande desde aquí a Catusia Platero, una maravillosa diseñadora de joyas, que además de tener un zapato de elegante, de Ramón Conde en casa, tiene una tienda fantástica en bautizados. Noveno aniversario del negocio y una copita de champán para celebrarlo. De estas imágenes y de todos los actos sociales que hubo estos días en Compostela, vamos a hablar con dos de nuestras colaboradoras habituales. con Carmen Juiz, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Elegante, a punto de acabar el año. Sí, me lo recuerdas mucho. Es para que vayas tomándotelo con distancia, aunque como me dijo una vez un premiado, que sepas que yo no pienso devolverlo. No, el zapato es ya para cada uno, para siempre, jamás. Ese no vuelve. Ese no vuelve. Uno ya se queda de elegante, elegante. Y también con nosotros, María Verde, diseñadora, que sigue aquí con nosotros después de darnos todos esos apuntes que hizo en la primera entrevista. Buenas noches, María. Buenas noches. Después de este ratito de descanso, todo bien. Sí, todo bien. Ahora ya con ganas de estar en plena... Que llegue la semana que viene y ya, Navidad es para todos. A Carmen ya sabemos que le chifla la Navidad. ¿A ti también? Así, así. Parte sí, parte no, ¿no? Sí, tiene... Bueno, siempre está bien la familia y demás, pero no son mi época del año favorita. Tengo que ser sincera, no es mi favorita. Y eso que tienes Peque en casa, que eso ayuda mucho. Sí, pero bueno, no sé. Nunca fueron unas fechas que me entusiasmasen. Bueno, pues para el no rotundo ya estoy yo aquí en el medio. Así que vamos a hablar de esa copa de champán y si alguien quiere comentar estas imágenes. Catucia Platero de rojo como... Que ella es muy de negro y muy de rojo y muy de labio rojo. La verdad es que le queda muy bien. Además era algo que iba a comentar, porque el rojo le favorece muchísimo. Tiene una tez muy blanquita y el pelo muy oscuro. Y me gusta mucho cómo le queda el rojo. Y luego también había otra chica que me encantó, que iba con cuadros, con una especie de chaleco o algo así, no lo pude ver bien, en cuadros en blanco y negro que también me gustó. Pues bien por los cuadros en blanco y negro, bien por ese rojo de Catucia, bien por... Yo destacar a María Jesús Matobelle. Tengo que destacarla porque fuimos colegas durante un año, muy duro, compañeras de asiento. Y además las dos estábamos por lo mismo. Y la verdad es que iba muy guapa y tiene un estilo personal. Además a mí me encanta. Y creo que va a ser la nominada mía esta noche. Ya sin más dudas, ya sin ver nada más. Bueno, María Jesús Matobelle, que estuvo el primer año de nominación de Carmen, coincidieron las dos en la misma categoría. Hicieron pandy juntas, esperando ahí con los nervios a flor de piel, a ver quién se llevaba ese premio. Y además las dos habíais coincidido recogiendo uno de los títulos. Sí, recogiendo uno de los títulos. Y además es una persona que tiene un estilo a mí me encanta porque es distinta. No va igual y además le pega y lo lleva muy bien, con mucha gracia. Entonces ha estado muy guapa, como siempre. Bueno, pues después de darle la enhorabuena a Catusia por esta trayectoria, también sumamos desde aquí nuestras felicitaciones al Corte Inglés, que está en plena renovación con muchísimas novedades. Y este año, siguiendo la tradición y para celebrarlo, cóctel de Navidad para premiar la fidelidad de los clientes. ¡Gracias! 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 Muchos rostros conocidos de la vida social compostelana en este inicio del cóctel navideño del Corte Inglés con el que quisieron premiar la fidelidad de los clientes. Y allí estaba, tapitas y tapitano Carmen Juiz. Yo estaba muy bien acompañada de una chica morena, muy bien acompañada. Y lo pasamos muy bien, la verdad es que sí. Nada, muy bien. Hombre, siempre es agradable, ¿no? Además está todo siempre muy rico. Y bueno, mucha gente conocida. Otra persona que me recuerda a los elegantes, Ángel Currán, que fue cuando yo conocí a Ana. Entonces, bueno, va a dar recuerdos hoy. Que estaba muy elegante, como siempre. Estaba Reyes, que va toda de blanco. Blanco, marfil, ¿no? Muchos elegantes, ahora que lo pienso. Sí, muchos elegantes. Que también Reyes, Leyes tiene su zapato en casa. O sea, que hicisteis pandilla de... Hicimos pandilla, porque además hacía tiempo que no nos veíamos y hicimos muchas risas. Bueno, estaba la chica morena que llevaba una prenda que me gustó mucho, porque llevaba lentejuelas en los brazos, en las mangas. Hoy ya directamente me las he adosado. Como yo soy una amante de las lentejuelas, ese día nos lo dijo, llevaba lentejuelas en las mangas y bolso de lentejuelas. Y bolso de lentejuelas. Que me encantó. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, y después también como estaba María José Sisto, que también estaba muy guapa, y me gustó mucho ver a Pilar, que bueno, que le di un beso, que yo no se lo había podido dar en un momento dado, y estaba guapísima. Ah, ya sé. Estaba yo pensando, Pilar, Pilar, voy a centrarme. Pilar, pero no me sale la vida. Pilar de Mosquera. Eso, Pilar de Mosquera, justo. Es que estaba muy guapa, la encontré muy favorecida de blanco y negro, guapísima y muy delgada. Estaba muy guapa. Está ideal, Pilar. Siempre está ideal y un beso enorme desde aquí para Pilar. Pues yo no sé si será alguna de las señoras de las que estáis hablando, pero me llamó mucho la atención una señora con una melena blanca. Carmela. Sí, con unas gafitas negras. Yo creo que es Pilar en blanco y negro. Ah, en blanco y negro. Es Pilar, entonces. Y con una melena blanca. Así muy rubia, casi blanca. Sí, rubia, casi blanca, con unas gafitas negras. Sí, que es la señora. Me pareció súper elegante. Y me llamó mucho la atención el bolso de una chica que llevaba unos flecos enormes, que se veía como cerca de la puerta y unos flecos gigantes. Y me pareció súper original. Pero bueno, la señora de pelo blanco, fantástica. Sí, pues Pilar. Es que yo creo que es Pilar porque se veía así en un primer plano, una melena recta, así por aquí, que lo tiene muy rubio, muy rubio, casi blanco, y con unas gafas muy modernas y que le quedan estupendos. Fantástico. Sí, está muy guata. De blanco y negro. A mí lo que nunca dejará de sorprenderme es las cosas que ve María. Un bolso de flecos grande que ve yo por ahí. Sí, había una chica alta entrando, que me parecía muy original. Un bolso largo, negro, con unos flecos inmensos. Y me parece muy original. O sea, sí, me gustan esos detalles en los bolsos y en los complementos. Porque sí que es cierto que somos algo sobrios por aquí por el norte y siempre me alegra ver un poco de, yo qué sé, aunque sea un flecos. De algo que se saque de lo normal. Sí, algo así. Más lentejuela debería me decir. Claro, más fiesta. No, la gente estaba guapa, estaba arreglada. Ese día estaba guapa. Sí, bueno, tus manchas se veían. Sí, sí, mis manchas se veían. El animal prince se veía. Mis lentejuelas en la manga francesa, ¿no? Pero es una prenda, de verdad, que es muy bonita. Sí, es muy bonita, sí. Que me la traje, es una prenda muy... Sí, a lo mejor te la pido prestada. Cuando quieras. Cuando quieras, tú ya es. Y seguimos hablando de Navidad y también de uno de los actos tradicionales de esta temporada. Es el que nos lleva a la Asociación de Empresarios del Tambre y ese homenaje que hacen todos los años por Navidad a los socios que celebran sus 25 años dentro de la entidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acto navideño en la Asociación de Empresarios del Polígono del Tambre, uno de los actos que tienen todos los años por estas fechas, en el que aprovechando la Navidad celebran ese homenaje a los socios que este año cumplen su 25 aniversario. Un acto muy sencillo del que destacamos. Aparte de un beso desde aquí a Paula Pájaro, que creo que se veía así de soslayo dirigiendo un poco el acto. De este, me gusta mucho una señora que entró con un bisón y llevaba una especie de fular con un jersey amarillo a juego. Me parece que es una combinación de color muy bonita y que se agradece un poco de color. Sí, que no sea todo negro-gris y destaca un montón en el vídeo, se la ve muy bien. Sí, es verdad que llamaba muchísimo la atención. Hasta el abillo. Es que el amarillo favorece un montón, aun siendo rubia, que muchas veces las personas rubias no se cantan por el amarillo, a mí me parece que favorece, hay tonos de amarillo. No vamos a decir que no, pero vamos, a ella le quedaba muy bien. Y también destaco un chico, un caballero, que llevaba un cuello cisne con una americana, que también me pareció muy elegante. Ah, yo creo que es Xavier Freire, cuello cisne con una americana, que llamaba la atención. Y que siempre quedó bien, invierno, siempre le da un... Te da un vestir y un toque espor al mismo tiempo, estaba muy bien para el acto que era, estaba muy apropiado. A mí lo que me dio la sensación es que había como un poco de mezcla, ¿no? Había gente que iba muy encorbatada y otra gente como más espor. Entonces, esta cara de Agustín, que me llamó, me sorprendió mucho, porque era unos colores... Agustín Hernández, es que aquí los temas están a mano, ¿tá qué pasa? Agustín Hernández. Que llevaba unos tonos tierras y mostazas y que me chocó porque no es su estilo habitual. Entonces, bueno, pues estaba distinto. Fernando Barros también me gustó mucho. Y vi una corbata por ahí, creo que la vi bien, que era de rayas y rombos. Es una combinación así un poco estambótica, ¿no? Así un poco rara. Creo que lo vio bien, no lo juraría, pero creo que lo vio bien. Creo que lo vi bien. Bueno, yo también creo que va un poco desigual porque ha llegado a ser, bueno, yo creo que la gente que a lo mejor va a recoger, lo siente como un homenaje, muchas veces pues es un viernes y entonces lo celebras ya un poco con tus empleados o con tus, o con tu familia y luego otros que, bueno, que van un poco por acompañar, que sales de trabajar y a lo mejor no te das ese plus de vestimenta. Sí, se veía un poco mezclado. Se veía mezclado. Sí, se veía. Pero bueno, quedaba bien, no quedaba mal. A mí no me llamó, te llama la atención, pero no me llamó la atención por mal. Quedaba bien. Veías varios estilos, la gente cada uno de su estilo, pero en el estilo que iban, iban bien. El que iba de corbata bien y el que ibas por bien. Bueno, pues seguimos avanzando y de los actos navideños pasamos ahora, yo creo que a uno de los más divertidos de los últimos tiempos. Con Juan Gómez Jurado esto siempre va dos por uno. Lo mismo te presenta un libro que te hace un monólogo. Divertido donde los haya, presentó su sexta novela aquí en Santiago, Cicatriz. 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 Juan Gómez Jurado. Cinco millones de lectores y libros en cuarenta países. Queda dicho todo. Esta novela, Cicatriz, es uno de los más vendidos este mes. Es libro de mes en el corte inglés. Y esta semana, aprovechando su cumpleaños, que firmaba libros, que estuvo por aquí todo en uno, aquí lo tenemos presentando, Cicatriz, con Luis Pardo, que yo creo que ya deberían hacer un tandem club de la comedia directamente. Carmen Juizar, a ti que te vimos entrar. Me encantó. Me encantó. Yo que no lo conocía, nunca había ido a una presentación de un libro. Me encantó. Me lo pasé bárbaro. Me reí muchísimo. Me pareció divertido. Me pareció ameno. Después muy comunicativo con la gente. Es decir, hubo mucha interacción. Me encantó. La verdad es que maravilloso. Yo he comprado el libro. Yo tengo el libro. No he empezado a leerlo porque estoy en un momento que no puedo, pero a partir del 24 empiezo a leer el libro. Y me encantó. La verdad es que un acto muy bonito y además muy entrañable, ¿no? Muy cercano a la gente. Bueno, yo creo que no había más que ver esa expresión de Juan Gómez Jurado entrando en este salón de actos que tiene la librería Follas Novas para firmar libros. Yo creo que aproximadamente, yo creo que entró como a las 7, 7 menos 5 y salió como a las 10 después de acabar de firmar. Y yo creo que, bueno, que Juan Gómez Jurado en estado puro. Y yo recomiendo desde aquí a todo el mundo, no solo que lea Cicatriz, que sin duda es su mejor novela de las 6 que tiene, sino que se ponga, yo estoy segura que te pasará a ti. Leerás Cicatriz, te encantará e irás hacia atrás con el paciente, la leyenda del ladrón, etcétera, etcétera. Bueno, a mí la verdad me conquistó. A mí ya me tiene de fan sin haber empezado a leerlo. A mí me conquistó porque, ya digo, había mucha interacción con todo el mundo. La gente lo conocía. Es decir, me llamó muchísimo la atención porque la gente estaba entregadísima y la verdad es que fue un acto muy ameno. Y después de destacar, pues una señora que había en la primera fila, que me parecía que iba, yo como el prim me gusta, aunque sea azul, iba con una prenda prim muy bonita, una señora muy arreglada, que yo no sé si es elegante, si es esa señora. Bueno, yo creo que estaban así como en primera fila, Mariloli García y Amalia Jiménez, que las adoro, así que un beso enorme desde aquí y que, bueno, ya son de las que siempre destacan y siempre van guapas a los sitios. Mariloli además con zapato en casa. Sí, las dos muy guapas. La verdad es que destacaban y además, bueno, también allí hablando y de verdad, a mí me pareció un acto muy, muy divertido. Y bueno, después pues estaba Ulises Bértolo y su mujer, que siempre van guapísimos y aparte, bueno, como son conocidos y amigos, pues qué vamos a decir. Y después, bueno, es muy entrañable. A mí me encantó. Bueno, y la chica de rosa, por favor. La chica de rosa que estaba allí al fondo. Sí, te favorece el rosa, Carmen. Gracias. Te quedó muy bien el abrigo. Ese abrigo tiene historia. Pues me ha sido guay, ¿eh? Ese abrigo tiene historia. Tiene historia. Es una pelea con una dependienta en Oxford Street que no me lo quería vender, pero lo conseguí. Tiene historia, tiene historia. Bueno, coincido con Carmen con el tema de Ulises, que iba fantástico, como siempre, con una gabardina y un abrigo, un camel, que me gustó mucho. Tu abrigo, que me parece un respiro con ese rosa. Y hay una señora que llevaba un fular en azul cielo que también me parece que alegraba un montón. Una señora hacia el fondo en la última fila. Muy bien, esas. Pues apuntado queda. De la primera a la última fila. Vamos repasando. Cómprate el libro, ¿eh? Lo haré. Me metéis un poco de envidia, la verdad. Sí, sí, sí. Ya ver me lo perdí. Y todo ahora que vas a poder leer, porque dentro de poquito ya no vas a poder leer. No, no. Bueno, finalizamos con otro clásico. Es el concurso Santiago Etapas, que llegó a su fin con una entrega de premios muy divertida, también en el teatro principal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una noche de premios y muchos amigos subiendo al escenario que a mí me encantó. Así que un beso enorme desde aquí al Ferro, que se llevó el premio a la mejor tapa del jurado y también a Siro, mejor tapa de público. Y junto a ellos, también los premiados de Seafood Bar, muy de la casa, a Curtidoria, también muy de la casa, y Lusco y Fusco, el Bocalino y Gaia. Y a todos ellos felicidades porque de una forma y a todos ellos felicidades porque de una forma o de otra sorprendieron con sus tapas en esta edición del certamen. Que daba hambre, que daba hambre, que daba hambre, que daba hambre y ya apetece, además ya son horas. Pues sí, aquí, a ver, yo destacaría a Pepa Castro, que siempre va muy guapa y me parece que ese día tenía pinta de llover y vi mucho a Lara. Yo vía, yo vía, yo vía. Y vi uno que, bueno, que llevaba toda una piel alrededor, que me pareció como muy bonito, sobre todo este año que viene tanto la piel, vuelve otra vez la piel, me pareció muy original. Y después un señor, que yo creo que lo vimos las dos, ¿no? Con chaleco, con vaquero, con forbata. Sí, llevaba un vaquero, pero llevaba chaleco y americana, muy favorecido. Muy favorecido, fue así el que más me llamó la atención de todos los que vi. Sí, coincido con Carmen, tanto en la señora que llevaba el acolchado con un pelo, que me parece súper bonito para pleno, pleno invierno, el chico del vaquero iba muy bien y Borja con su americana de terciopelo me parece fantástico, lo luce fenomenal. Es que además ese es un look maravilloso ya para ir, sinceramente, o sea, sin irte... Sin corbata, sobre la camisa... Claro, sin corbata, muy de otro estilo, camisa americana de terciopelo, es una opción perfecta, ¿no? Es una tendencia que está volviendo muchísimo el terciopelo, además. Y aciertas siempre, bueno, este año se lleva mucho, en pantalones, en trajes, en trajes, en trajes, en smoking, en el hombre solo, en la americana, en vestidos, en vestidos es más complicado porque... Sí, es distinto. El terciopelo tiene ciertos brillos que, dependiendo de la talla, no siempre es muy favorecido, pero vamos, hay estilos y estilos y a mí me gusta, sí, a mí me gusta también, pero no se sale de lo de siempre. Sí, aciertas. Bueno, pues yo antes de que empecéis a votar y mientras vais así recolocando vuestros apuntes, quiero mandarle un beso enorme a Alberto Perseo y a Cristian Lamas, que yo creo que, vamos, estuvieron más contentos con el premio de Oferro, que es donde trabajan, que el propio chef del ferro que lo ganó. Y está muy bien que la gente comparta ese premio con el equipo con el que trabaja y que ellos lo sientan propio, ¿no? Así que me hizo mucha gracia y Alberto y Cristian, un beso enorme desde aquí y uno más grande todavía, si cabe, a José Antonio Breinja, cocinero del ferro, que yo es un restaurante que recomiendo muchísimo porque vas allí y todo está riquísimo. Mis nominados, me vais a tener que echar una mano porque para los nombres soy un poco desastre. Por un lado tengo a Pilar, que dijisteis vosotras el apellido después, que no me acuerdo. Pilar de Mosquera. Eso, Pilar de Mosquera. Y el chico que estaba... Yo voy apuntando, como si fuera la azafata del 1, 2, 3. En las empresarias del polígono, el chico del cuello cisne con el americano. Ah, Xavier Freire. Ese. Y Xavier Freire. Para mí son mis nominados. Vale, pues yo a María Jesús Matobelle. María Jesús Matobelle. Por eso de que mona va a estar, chicas. Claro, claro. Y también a la mujer de Ulises Bardo, lo que yo no sé si tiene... José La García. No sé si tiene zapato. No tiene. Creo que no, ¿no? Y de chicos, Fernando Barros. Y a Fernando Barros. Pilar de Mosquera, Xavier Freire, María Jesús Matobelle, José La García y Fernando Barros. Todos ellos se suman a esta lista de posibles candidatos a los premios elegantes 2016. Empezó casi la cuenta atrás porque estamos acabando el año. Muchísimas gracias a las dos por haber venido. Que tengáis una feliz noche buena. Muchas gracias. Porque nos veremos en Navidad. Más que nada. Así que tengáis una feliz noche buena. Y nosotros, como siempre, publicidad y a la vuelta corazón. Hoy me temo que con muchas sorpresas.